Porque su propia ex asesora indicó bajo juramento que se sentó en el despacho del expresidente y le comentó sobre esta trama de sobornos. Diana Salazar, fiscal general del Estado, ha adelantado que el caso sobornos que llevó a la condena del expresidente Rafael Correa a ocho años de prisión no podrá acceder al recurso de revisión propuesto en las reformas del COIP en la Asamblea Nacional. Durante su participación en el programa Políticamente Correcto del pasado domingo 18 de febrero, la fiscal afirmó que no existe prueba alguna que desmienta las acusaciones formuladas por la Fiscalía en 2019, las cuales desvelaron una extensa trama de corrupción liderada por altos funcionarios del gobierno de Correa. Según Salazar, uno de los elementos más sólidos del caso sobornos es el testimonio de personas cercanas al expresidente Correa, quienes bajo juramento revelaron las actividades ilícitas llevadas a cabo por él y Jorge Glass en las oficinas de la Presidencia de la República. Su propia ex asesora indicó que fue al despacho...